Una flor, una flor Una flor, una flor La que tú me pidas te traigo yo Para que me pides mirasoles Te adoro los dos soles que brillan en tu cara Para que me pides margaritas Si cuando mueves los dedos pierdo mil hojitas Y los besos de tu boca son como rosas Bonitas, redonditas, suavecitas, pero espinosas Y quieres que te regalen más claveles Y yo que clave, clave, clave y me desvelé Una flor, una flor Para cuando me desveles Una flor, una flor La que tú me pidas te traigo yo Una flor, una flor Para cuando me desveles Una flor, una flor La que tú me pidas te traigo yo La que tú me pidas te traigo yo La que tú me pidas te traigo yo Una flor, una flor Para cuando me desveles Una flor, una flor La que tú me pidas te traigo yo Una flor, una flor